Este modelo intenta ayudar a materializar esta nueva forma de hacer política. Está formado por asambleas locales y por otros espacios con los que se interrelaciona y que utilizan el proceso de creación, de coordinación y puesta en común de las ideas. Todos estos espacios se caracterizan por ser plurales, abiertos y participativos. Una de las más importantes piezas del modelo son las asambleas locales, ya que desde ellas surgen las propuestas y es sobre quien recae la toma de decisiones. Todas las asambleas locales están al mismo nivel y no se encuentra ningún elemento ni ninguna asamblea por encima que rompa con esa horizontalidad. Pueden estar adscritas a un lugar de residencia o no, y están compuestas por personas que participan libremente. Dentro de estas asambleas locales la gente piensa, opina y se organiza. Esta organización se debe a las necesidades e intereses que los propios individuos tienen en las asambleas. Se pueden organizar en grupos de trabajo y comisiones. De un lado tenemos a las comisiones, que informan, coordinan y organizan, es decir, resuelven los problemas logísticos. Algunos ejemplos son comunicación, dinamización, legal, infraestructuras... Del otro lado tenemos a los grupos de trabajo, que crean y desarrollan líneas de pensamiento y generan propuestas que trasladan a las distintas asambleas o comisiones. Algunos ejemplos serían economía, política, educación, social... En ambos espacios se recomienda la rotación para evitar la creación de cargos y la falta de transparencia. En este punto haremos un inciso para mostrar las comisiones y los grupos de trabajo autónomos. Las comisiones autónomas están encargadas de temas que competen a la coordinación de varios espacios, a una organización a un nivel más general. Algunos ejemplos son megafonía, difusión en red, lenguaje de signos, legal... Los grupos de trabajo autónomos se caracterizan por ser grupos de trabajo efímeros o que no están sujetos a ninguna entidad física, como por ejemplo, el grupo de trabajo de las JMJ, el del 20N, el de estructura asamblearia... Una vez mostrados los actores, nos disponemos a visualizar los distintos espacios de trabajo y las relaciones que se crean dentro de ellos. Con este modelo pretendemos mostrar algunas de las rutas que se crean en el circuito de información. Una de estas rutas es las que siguen las propuestas locales. En el caso de que un grupo de trabajo local desarrolle una propuesta local, como el dar uso social de un edificio abandonado en una zona o la creación de más fuentes, se mostrará esta idea en la asamblea para mejorarla y enriquecerla. Llegado el punto, se lanzará en busca de consenso y, si es aprobada por los participantes de las asambleas, podrán, si lo consideran oportuno, mandar la información sobre lo que se ha trabajado a la APM. El resto de asambleas se hará eco de la propuesta y decidirán el tratamiento que quieran darle, tanto si quieren apoyarla y tomar una iniciativa similar en su barrio, como si no están interesados y deciden no tratarlo. La APM servirá únicamente como canalizador de las propuestas, no como espacio de toma de decisiones. Otra opción son las propuestas de nivel global. Las asambleas locales y los grupos de trabajo autónomos desarrollan ideas que competen al conjunto. En esta ocasión, las ideas se trasladan a una asamblea temática, para que todos los grupos que quieran se coordinen y enriquezcan el trabajo que se está realizando en los distintos espacios. Hacemos un inciso para explicar la composición y funcionamiento de la asamblea temática. Lanzadas las propuestas de un tema específico, se invita a todas las personas, asociaciones y grupos de trabajo que tengan algo que aportar a ese tema. Estas ideas, dentro de la asamblea temática, pueden transformarse en propuesta y volver a la asamblea local. O puede que necesiten del enriquecimiento de otros grupos de trabajo a través de una asamblea transversal. En el primero de los casos, la idea transformada en propuesta se devolverá a todas las asambleas locales para que sean estas las que tomen las decisiones. Una vez se hayan posicionado, enviarán los resultados a la APM. La APM, de nuevo, no ratificará los consensos, sino que mostrará, en forma de porcentaje, la aceptación que ha tenido la propuesta. Por otro lado, ayudará a coordinar y a poner en contacto a las distintas asambleas con objetivos comunes. Tanto los que tomen una decisión, como los que tomen otra, no tienen por qué estar sujetos a lo aprobado por la mayoría. Tienen la capacidad de autoorganizarse para seguir trabajando. Otra opción supone que las ideas desarrolladas en la asamblea temática necesitan de la colaboración de los distintos grupos de trabajo para terminar de enriquecer la propuesta. En las asambleas transversales participan grupos de trabajo de distinta naturaleza, personas y asociaciones con intención de dar un enfoque nuevo o mostrar perspectivas que se escapan a un campo específico de conocimiento. De ahí, la propuesta vuelve enriquecida a los barrios, que deciden cómo tratarla, siguiendo el procedimiento que ya hemos visto. Las propuestas que llegan a la asamblea transversal pueden venir de las temáticas, pero también de grupos de trabajo, tanto locales como autónomos, y de asambleas locales. Comenzaremos con lo que sucede cuando no se alcanzan acuerdos. El disenso. Se muestra cuando alguna de las participantes no está de acuerdo con lo propuesto. Ha de servir para enriquecer las ideas. El bloqueo no es disenso, es una forma de boicot, porque no busca construir, solo ralentizar el trabajo. Algunos de los acuerdos que hemos localizado han sido los siguientes. El consenso unánime. Se da cuando ninguno de las participantes disiente la propuesta. Requiere una escucha activa, solidaridad y reflexión. Se trata de un proceso lento pero consistente. Es por eso por lo que las propuestas de líneas de trabajo o que crean corriente de pensamiento la relacionamos con este tipo. El consenso tácito. Son decisiones que no hemos acordado en ningún sitio, pero que asumimos todos asimilándolas de forma individual. La toma de decisiones se hace a través de la actuación, de la autoorganización y la libertad individual. Consideramos que a la hora de aprobar propuestas de acción es el más útil. Otros acuerdos que no tienen la misma fuerza porque no se consigue la aprobación de la asamblea en su conjunto son Por un lado el cuantitativo, que valora el número de personas que disienten de la propuesta. Mide la cantidad de disensos. Su problema es que crea minorías y no potencia ni el debate ni la construcción del pensamiento colectivo. Por la rapidez en alcanzar acuerdos por este método lo relacionamos con las propuestas de urgencia que requieren posicionarse sin mucha reflexión para no ser superados por los acontecimientos. Cuando se dan estas situaciones de extrema urgencia se suele recurrir a asambleas extraordinarias que, como el resto de asambleas, solo representan a las personas que participan de ellas. El acuerdo cualitativo mide la calidad de los disensos. Si los disensos son capaces de sembrar la duda entre un número considerable de personas la propuesta tendría que ser replanteada. Si los disensos no aumentan o disminuyen, la propuesta quedaría aceptada. Se le puede considerar una válvula de escape a los bloqueos y a la no argumentación de los disensos. Gracias. Gracias. Gracias.